El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, ha sido detenido en una operación desplegada contra este sindicato y contra la Asociación de Usuarios de Banca. Las dos entidades están acusadas de formar parte de una trama que presuntamente extorsionaba entidades bancarias a cambio de no iniciar causas judiciales contra ellas. La operación continúa abierta y se prevé en otras 14 detenciones. Según los investigadores, la trama exigía pagos a entidades bancarias a cambio de no difundir informaciones negativas sobre ellas o incluso iniciar causas judiciales en los tribunales. En ocasiones se iniciaba la instrucción y posteriormente se retiraba la causa, alegando darse por satisfechos con las explicaciones ofrecidas por sus víctimas. La acusación en los juzgados la ejercía el sindicato Manos Limpias y cuyo secretario mantenía una larga amistad con el presidente de Osbank, Luis Pineda. Los presuntos chantajes se llevan produciendo desde hace años y comenzaron exigiendo a las entidades bancarias que se suscribieran a la revista Osbank. El siguiente paso era exigir sumas de dinero a cambio de no difundir información negativa. El último paso eran los tribunales y la amenaza de airear las causas en los medios de comunicación. Las fuentes detallan que en una ocasión la trama llegó a exigir 3 millones de euros a cambio de retirar una acusación en los tribunales. Osbank se presenta en Internet como una entidad española privada bajo el eslogan Lucha por tu dinero. Cuenta con más de 100 abogados repartidos en 30 oficinas ubicadas en distintas comunidades autónomas. Por su parte, el sindicato Manos Limpias ejerce la acusación en multitud de casos, algunos de ellos tan trascendentes como el caso Nos. Su participación permitió que la infanta Cristina se sentase en el banquillo de los acusados. Gracias, señor. Hasta luego.